La mexicana Giselet Gutiérrez, de 29 años, fue víctima de intento de feminicidio el 18 de septiembre de 2022. Su expareja le asestó 27 puñaladas que la llevaron a estar muy cerca de la muerte y ahora, aunque con numerosas secuelas, toma fuerzas para exigir que su agresor, sobre quien ya pesa una orden de captura, sea detenido y ella y su hija puedan vivir sin miedo. Hace un año yo me pude haber muerto y dejado sola a mi hija. Yo no quiero seguir pasando estos 18 como el de que si me hubiera muerto. Es más, como estoy viva y porque estoy viva tengo que recordarle a las demás personas que allá afuera sigue habiendo un agresor que se llama Julio César y que su familia lo estén cubriendo. Giselet recuerda claramente el momento de la agresión. Recuerdo escuchar que él va caminando, me abre la puerta y me dice, ahora sí, hija de la chingada. No va a haber nadie que te salve. Ya valiste, verga. Allí Celet perdió la visión en un ojo, la movilidad en una mano, tuvieron que reconstruirle la lengua y parte del rostro y sufre de parestesia y adormecimiento en varias partes del cuerpo. Hasta después que me pude ver, pesadamente me solté a llorar porque lo que yo veía en el espejo no era yo. Me veía todavía toda hinchada con las suturas que aún no se acababan de absorber. Miraba mi ojo, lo veía inflamado y me decía a mí misma, si así va a quedar. Ahora esta mujer está decidida a no callar y también, gracias a conocer a otras mujeres que sufrieron violencia, a apoyar a quienes como ella no hayan obtenido justicia. Pide también que las autoridades en un país donde se asesinan a más de 10 mujeres al día atiendan este tipo de casos y no esperen a un trágico desenlace.